Wesley Gómez, también del equipo del Junior de Managua, un partido durísimo aquí en casa, no lo pudieron ganar, man. Sí, hombre, se nos complicó el partido, pienso que el arbitraje influyó un poco, pero bueno, es para que nos bachemos las cabezas, tenemos que levantar cabezas y enfocarnos de cara al próximo partido el día domingo. Porque estaba cerca ahí ese segundo penalti, vos miraste, ¿es penalti o no es penalti? Es muy dudoso, porque dicen que el portero en el área es un portero intocable, entonces pues ahí el árbitro sabrá que la distancia del tomo. Bueno, ¿cómo te sentís, man? Yo miro que andas jugando bien, estás en trastes de planta, jugaste todo el partido, ¿cómo te sentís aquí en el Junior? Bueno, gracias a Dios, bien, eso se debe a los entrenamientos, venimos cada día mejorando, integrándonos al equipo y poco a poco pues vamos mejorando. ¿Qué se espera de vos en este Junior de Managua? Pues igual, igual, espero hacer un buen torneo, dar lo mejor de mí para el equipo y ojalá quedar campeón. Ok, ¿a quién vas a mandarles saludos por medio de Balónica? A mi familia, a mi hermano, a mi papá y a todas las personas que nos miran atrás de la página. Gracias. Ok.